Mañana bastante fría, por cierto, pero la noticia no traslada hasta el departamento de Rivadavia, donde ayer, pasada las 6 de la tarde en el barrio Titarelli, llegaba una vecina de ese lugar y observaba que en la casa de al lado salía humo y se escuchaban gritos pidiendo auxilio. Era una mujer de 83 años que al observarla, esta vecina que venía llegando junto con otra persona que vivía cerca del lugar, observaron que se estaba incendiando la casa producto de que la pantalla con la que esta mujer se calefaccionaba, esta persona de 83 años, había caído, había quemado parte del cuerpo de la mujer y había tomado fuego una cortina y había quemado algunos artefactos de este hogar. Por las quemaduras múltiples, la mujer debió ser trasladada al hospital Perrupato para su mejor atención, pero tiene que ver con esta calefacción, con una pantalla en una estufa de gas, que es la que se observa en la imagen que había caído, había provocado un incendio y había provocado varias quemaduras en el cuerpo de la mujer, que repetimos, debió ser trasladada al hospital Perrupato para una mejor atención, las imágenes son más que lo cuentes, un incendio parcial, por suerte no sufrió pérdidas totales, pero sin lugar a dudas son pérdidas y lesiones importantes las que ha sufrido esta mujer de 83 años que vivía sola en el barrio Titarell. Bueno, y por supuesto, Oscar, que la situación generó preocupación en sus vecinos. ¿Qué más tenemos, Oscar, de la zona este? Y la otra también es en Rivadavia, pero esto es en los campamentos, en la calle Nueva Gil, y allí es un hecho increíble, Tano. El día sábado, aproximadamente a las 20, 30 horas, una mujer de 73 años que vivía en el lugar, fue sorprendida por dos malvivientes que con una arma blanca la amenazaron, la encerraron en un baño, se llevaron algunas joyas de esta mujer antes de retirarse en una camioneta S10, propiedad de esta persona que estaba encerrada, se dieron a fuga. ¿Sabes cuándo se vino a liberar? En el día de ayer, cerca de las 5 de la tarde, porque llegó su hermano al lugar, observó algo raro, y cuando ingresó al domicilio, observó que su hermana estaba dentro del baño. Dos días estuvo encerrada esta mujer, que por suerte fue encontrada bien de salud, pero dos días encerrada para que le robaran estas joyas, valiosas por cierto, pulseras, relojes de oro, aros también de oro, y la camioneta que todavía está siendo intensamente buscada. Pero claro, esto ocurrió el sábado por la noche y recién se tomó conocimiento ayer por la tarde de este hecho sucedido en los campamentos en la calle Nueva Giri del departamento Rivadá. Oscar, muy llamativo, sin lugar a dudas, este último episodio. Gracias por la información, te mandamos un abrazo. Que tengan buena jornada, hasta luego. Chao, buena jornada. Oscar Campi, desde la zona este. 7.55 minutos de la tarde.